Hablame mi sangre, la idea es que todos ganen cuando aceptemos su red Por eso hoy voy a salir a vender recargas No le metas si es rico, así son Tenga un recarga maní, Dios los bendiga y a la vez no gane, ¿no? Tenga un recarga Tenga un recarga maní Una recarga por usted también, ¿de cuánto la quiere? Como fue que mi sangre, ya hiciste tu recarga con Acertemo Surrey Acordate que con recargas de 5.000 o giro de 50.000 Usted puede ganar un viaje a la Guajira, Tairona o Providencia Y la registrar en www.acertemo.com No le metas si es rico Ay, 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 que calor